Vamos a platicar con Pablo César Lezama, que es el consejero presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Pablo César, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la edición. Muchísimas gracias, consejero. Oye, pues queremos platicar contigo sobre el presupuesto participativo y consulta ciudadana sobre desempeño y, pues, obviamente también de Ricardo Monreal. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Bueno, ¿qué te parece si empezamos por lo primero que me planteaste? El presupuesto participativo. Estamos actualmente en fase de registro de proyectos que termina el 14 de julio próximo. La idea... déjame darte un breve repaso de lo que es la consulta. El 3% del presupuesto que reciben las delegaciones de la Ciudad de México es dividido entre tantas colonias que tenga cada una de estas delegaciones. Entonces, tenemos presupuestos diversos. A veces la que menos recibe por colonia estamos hablando de 260 mil pesos. La que más presupuesto recibe por colonia estamos hablando de 2 millones y medio aproximadamente. Y este dinero se pone a disposición de la ciudadanía para que ellos puedan plantear alguna opción para resolver o hacer alguna mejora en sus respectivas colores. Entonces, la invitación de la gente que nos escucha y que vive en la Ciudad de México o que participa de alguna manera en la Ciudad de México es pensar en un proyecto o en un problema, tener en un problema o en alguna mejora que se podría hacer a la colonia en donde vivan y inmediatamente después pensar en la solución de ese problema o en esa mejora. Y luego inscribirla en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México www.idf.org.nx Y ahí pueden hacer una idea, proponer una idea de mejora o de solución del problema. Inmediatamente después lo que sigue es recibir el acuse de recibir su proyecto para que sea dictaminado por las delegaciones, por los comités dictaminadores y después de que son dictaminados los proyectos, lo que sigue son dictaminados en tres puntos de vista que el financiero, es decir, que el dinero que tiene la delegación por el proyecto pueda realizarse legal o sea, que no haya problemas, por ejemplo, de usos de suelo o sea, que no haya disposiciones que se pudieran oponer a la realización de este proyecto y lo siguiente sería el material, o sea, que el proyecto sea realizado en el espacio en que se está proponiendo. Después de esto, si el proyecto es dictaminado de manera favorable lo que sigue es hacer una pequeña campaña entre los vecinos es decir, a largo de los vecinos, comunicarles que queremos resolver ese problema para que al final de cuentas, entre el 29 y el 31 de agosto puedan votarse los proyectos a través de la página de internet quienes así desean hacerlo o en esas receptoras de opinión el 3 de septiembre para que puedan emitir la opinión a favor del proyecto que más les guste en cada una de las colonias es un ejercicio que hacemos año con año y en donde tenemos mucho interés en convocar a la ciudadanía para que nos participen con nosotros Muy bien, tenemos, me dicen allá en producción tenemos un minuto, Pablo César para que nos digas cómo va a estar este ejercicio que van a hacer en la delegación con Ricardo Monreal, jefe de esa demarcación que van a hacer una consulta Te comento, nosotros recibimos una solicitud de Ricardo Monreal hace alrededor de un mes, quizá un poquito más, no me acuerdo a través del cual nos solicitó la revisión de la consulta nosotros ya le habíamos contestado que no podríamos hacer un ejercicio de revocación de mandato ahora lo que solicitó fue una nueva consulta y entonces tras la presentación de la solicitud nosotros hicimos algún requerimiento de información cuando revisamos la respuesta al requerimiento de información nos dimos cuenta de que no había respuesta clara a los puntos de requerimiento que se hicieron y entonces la Comisión de Participación Ciudadana sesionamos el jueves pasado y determinamos en comisión que no realizaríamos la consulta porque no fueron resueltos los requerimientos Muy bien, Pablo César Lezama Barrera que es el consejero presidente de la Comisión de Participación Ciudadana te agradecemos mucho tu participación aquí en El Punto Crítico Al contrario, muchas gracias Miguel Ándale pues, un fuerte abrazo